Irán acaba de salir al frente a decir que, por si acaso, ellos están listos para tomar algún tipo de acción preventiva contra Israel. Así como lo escuchan, ¿de qué se trata esto? ¿Por qué Irán se está involucrando en el conflicto de manera directa? Vamos a comentarlo. Irán ha dicho que va a activar una acción preventiva contra Israel en las siguientes horas desde el frente de la resistencia. Esto lo ha aseverado el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Islámica, Hussein Amir, esto en diálogo con la televisión de su país. Según literalmente sus palabras, los líderes de la resistencia no permitirán que el régimen seonista tome medidas en Gaza. Todas las opciones están abiertas y no podemos ser indiferentes a los crímenes de guerra sometidos contra el pueblo de Gaza, ha señalado el funcionario. Estas han sido, de nuevo, sus palabras. Además, aseveró que Israel no podrá llevar a cabo ninguna acción en la franja de Gaza sin afrontar las consecuencias. Una comisión de las Naciones Unidas ha determinado el día lunes que los ataques de Israel contra territorio palestino, además del bloqueo que sostiene en contra desde hace 16 años, figuran como crímenes de guerra. Es decir, que lo que está diciendo en este caso Irán estaría basándose en el informe de la propia Organización de las Naciones Unidas. Ahora, el gobierno de Israel planea una incursión terrestre en Gaza. Esto no es una novedad. Presuntamente, con la finalidad de terminar con la presencia del movimiento radical palestino Hamas en toda la zona. Una acción que ha sido criticada por la comunidad internacional al considerar que esto va a provocar incontables bajas civiles. Lo que se está comentando es que, como parte de las medidas, Tel Aviv ha determinado el corte de los suministros básicos en la franja y ha pedido a la propia ONU garantizar el desalojo de su zona norte, lo que implica la afectación de más de un millón de sus habitantes que tienen que transitar por un lugar donde al día como máximo pasan 2.000 personas. Ante tal circunstancia, el vicepresidente de la Comisión Parlamentaria de Seguridad Nacional y Política Exterior de Irán ha advertido que la incursión de Israel en Gaza va a construir el cruce de una línea roja, además de aumentar los frentes en el conflicto entre el país hebreo y Palestina. Es decir, que Irán acaba de decir que si van a hacer esto, ellos van a responder. Ahora, esto es bastante peligroso, tomando en cuenta que una tensión así puede desencadenar en un conflicto todavía mayor. Sobre todo tomando en cuenta los países limítrofes con Irán, que de un tiempo a esta parte han restablecido relaciones precisamente con el país iraní y encima lo han vuelto a admitir, por ejemplo, en la famosa Liga Árabe, una zona que ha empezado a crecer, ha empezado a tomar valor. Libia también es parte de la Liga Árabe, pero justo en este momento sucede este preocupante escenario. Una comisión de la Unión Europea, como hemos comentado hace un momento, ha determinado que los ataques de Israel contra Gaza son crímenes de guerra. ¿De qué se trata esto exactamente? Pues han dicho que, teniendo en cuenta los objetivos militares y los efectos incidentales de los ataques aéreos, la comisión concluye que, como los daños y las víctimas causados por las acciones de las fuerzas de seguridad israelíes no fueron proporcionales a la ventaja militar, dichas acciones constituyen un crimen de guerra. Estas han sido literalmente las palabras del Centro de Investigación de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Territorio Palestino Ocupado, es decir, una comisión de la Organización de las Naciones Unidas. El informe de 27 páginas también encontró que impedir la entrada de alimentos y suministros médicos a Gaza es una vulneración del derecho internacional humanitario a todas luces. Dicho grupo ha examinado pruebas relacionadas con las hostilidades palestino-israelíes registradas desde mayo del 2021 hasta agosto del 2023, antes de esta situación en escalada sin precedentes. La comisión ha reconocido que el uso por parte de los grupos armados palestinos de cohetes y morteros que son inherentemente discriminatorios por su naturaleza constituye otra vulneración y que esto es prohibido. Obviamente están hablando de que sería otro crimen de guerra, pero es que la respuesta por parte de Israel no debió ser ejecutada de esta forma, o al menos esto es lo que dice la comisión. Y esto también responde un poco a las críticas de diferentes expertos y de la comunidad internacional, que algunos preguntaban, ¿dónde está la ONU? ¿Por qué no está haciendo nada? Pues en este caso ya tenemos al menos un informe. Los propios investigadores también han dicho que habían examinado el asesinato a la periodista de Al-Hazira, Shiren Abu Akel, y también concluyeron que el ejército israelí utilizó fuerza letal sin justificación según el derecho internacional de derechos humanos e intencionalmente o imprudentemente terminó vulnerando el derecho a la vida de la reportera. El ataque masivo de Hamas contra Israel el 7 de octubre ha suscitado en los medios de comunicación occidentales importantes polémicas sobre la implicación de Irán en la planificación precisamente de esta operación por parte del grupo palestino. Estas acusaciones contra el país islámico han sido comentados precisamente por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en una reciente entrevista. Pero lo que ha dicho no lo pueden creer sobre todo en Israel. Ha dicho que Irán apoya constantemente a Hamas y a la organización chií libanesa Hezbollah. No se refiere a eso, pero en términos de si tenían conocimiento previo de si ayudó a planificar el ataque, de momento no hay ninguna evidencia. Es decir, lo que han dicho los medios de comunicación del propio Estados Unidos no estarían fundamentados para el gobierno norteamericano. Esto ha afirmado el mandatario en un programa de televisión 60 minutos del canal CBS. Y sí, en este caso recordemos que previamente el diario estadounidense The Wall Street Journal, citando a altos miembros de Hamas y también a la organización Hezbollah de Líbano, ha informado que funcionarios de seguridad de Irán fueron a planificar precisamente el ataque sorpresa de Hamas y dieron luz verde para el ataque en una reunión en Beirut el lunes pasado. Lo cierto es que de momento tampoco se ha hecho nada en Beirut y en este caso no se ha dado algún tipo de pruebas adicionales a este tipo de acusaciones. Obviamente Irán ha rechazado este tipo de señalamientos en torno al papel de la planificación de ataque contra Israel efectuado por el ala militar de Hamas en la franja de Gaza. Literalmente han dicho que las acusaciones vinculadas al papel de Irán se basan en razones políticas. Esto ha afirmado a los periodistas el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores del Estado, Nasser Kanani, el 9 de octubre. El ministro también ha señalado que el Estado no interviene en la toma de decisiones de otros países, incluida Palestina. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha empezado a tomar medidas con respecto a lo que está sucediendo en Israel y le ha expresado directamente a Benjamín Netanyahu que, por si acaso, Rusia está dispuesto a promover la normalización en la región. Así como lo escuchan, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha tenido una conversación telefónica con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y le ha expresado la disposición que tiene Moscú para continuar en los esfuerzos de normalizar el conflicto entre Israel y Palestina. Esto al menos lo ha informado la prensa del Kremlin. Putin habría informado entonces a Netanyahu de las medidas adoptadas por Rusia a fin de normalizar la situación, evitar una nueva espiral de violencia e impedir una catástrofe humanitaria en la franja de Gaza, según dice el Kremlin. Ahora, lo que dice es que, básicamente, el presidente ruso incluso expresó sus condolencias a los parientes y amigos de los israelíes fallecidos y subrayó su enérgico rechazo y condena de cualquier acción cuyas víctimas sean civiles, así sean hombres, mujeres, sin distinción en este tipo de escenario tan complicado. Lo más relevante de todo esto es que, obviamente, Benjamín Netanyahu no ha dado una respuesta real ante estas palabras del propio presidente ruso, pero demuestran el interés que tiene Israel en la toma de sus decisiones. Recordemos que ni siquiera han sido capaces de escuchar a Estados Unidos para intentar desbloquear otro camino para que las personas puedan salir por ahí o se puede enviar ayuda humanitaria a la franja de Gaza. Si esto no se puede cumplir con el más grande aliado, que es, como hemos comentado, Estados Unidos, es bastante complicado que Benjamín Netanyahu decide escuchar a Rusia en este momento. Claro, el dato adicional o la fuerza adicional para que tal vez se escucha al Kremlin es, oye, escuchar cuál es la estrategia que tiene. Porque, evidentemente, esto podría servirle a la propia administración de Israel. De momento, entonces, no hay una respuesta por parte de Benjamín Netanyahu ante esta situación, pero poco a poco estamos viendo algo que sí puede ser preocupante, como el interés de varios países, potencias mundiales. Ya lo hemos comentado, por ejemplo, con lo que está sucediendo también en China, empiezan a mostrar un interés con respecto a algo que podría desencadenarse en algo mayor. Y esto podría suscitar que precisamente estas potencias decidan, de algún momento al otro, formar parte también del conflicto. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, pero sobre todo, nos ayuda a que esta información llegue a más personas. Y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.